Es un honor para mí estar con todos ustedes, celebrando la graduación de una generación de la preparatoria nueva José Vasconcelos. Quiero felicitar a todos y cada uno de los 417 graduados que hoy reciben su certificado por todo su esfuerzo y dedicación. Están culminando una etapa importante en su vida y eso es motivo de gran orgullo. Hoy me encuentro frente a ustedes con el corazón lleno de alegría y emoción al ver que el fruto de estos tres años de trabajo y compromiso se encuentra aquí con ustedes. Esta institución educativa que es referente en nuestra ciudad se ha convertido en un símbolo de excelencia y calidad académica. Gracias a su esfuerzo, jóvenes talentosos han sido formados en sus aulas preparándose para enfrentar los retos del futuro. En esta administración hemos impulsado la educación en todos sus niveles. Hemos apoyado a estudiantes, padres de familia y maestros porque tenemos claro que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Nuestro compromiso con la educación ha sido permanente. Prueba de ello es la nueva preparatoria municipal que estamos por inaugurar. Esto nos permitirá brindar aún más oportunidades de educación de calidad a nuestras juventudes. Además, somos el único municipio de entregar cuatro diferentes becas enfocadas a la educación y desde esta tribuna le reitero que el impulso a nuestros estudiantes no se detendrá. Y a nombre de toda la comunidad de Nuevo Laredo, los felicito de corazón por este logro y los invito a seguir persiguiendo sus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!